En el laboratorio de sonidos de Luis Alberto Espineta, Luis Alberto Espineta, estamos con Norma, me presentarías por favor a tus compañeros. Sí, como no, Ricardo Luis Baldoni, bajista, Laro Bidón de baterista, Gualberto de Horta, guitarrista. ¿Y en tu caso? Y yo de Chivas Arguello, guitarrista y cantante. Decía, una banda que conocemos, las conozco también, estábamos charlando de otras bandas, me acuerdo cuando trajiste el disco y otras cosas nos hemos cruzado de alguna forma. Nunca, como no, una banda que ya tiene varios años, un tiempo de trabajo, los hacíamos un poco afuera porque estuvieron medio silenciados, ¿no? Y volvieron a tocar. Y tuvimos un tiempo parados, viendo a ver qué pasaba, cada uno en diferentes lugares. ¿Y qué pasó? Y nos volvimos a juntar. No había nada para ver. No había nada que hacer, dijimos, bueno, juntémonos de nuevo y bueno, salieron estas cosas de esta semana, recontra importantes y buenas, positivas, para juntarnos de nuevo y para vernos también y poder ensayar y hacer música, ¿no? Bueno, ¿cuánto hacía que no se veían? O que no ensayaban, a lo mejor se veían. Un año casi. El 12 de agosto del año pasado presentamos el disco en La Plata, en el Coliseo Podestá, y de ahí nos tomamos unas vacaciones. ¿Qué tal fue volver a tocar? Buenísimo, fue bárbaro. Al principio estaba áspero porque después de 12, 15 años, 13, perdimos la cuenta, pero de trabajo interrumpido se necesita un tiempo de descanso. Y no, y fue muy grato porque ya más que amigos, casi hermanos somos. Y vuelven con dos fechas importantes, en dos lugares lindos, grandes, una banda legendaria, ¿cómo llegan primero a la invitación de los dos minutos? Y creo que llega por el Mosca, ¿no? Que mandó un mensaje, interesado, mandó un mensaje. Y me gustaría saber cómo mandó el mensaje el Mosca. Hacéle escuchar el mensaje, era, la cena. ¿Lo tenés? Ah, buenísimo. ¿Tenés el mensaje guardado? Estaban, este, bien. Estaban muy bien. Es una cámara esto, por la duda. Uy, muy gracioso. En febrero fue. ¿Pero los conocían de algún lado? ¿Tenían una vinculación? Ninguna. Creo que el manager nuestro... Ah, pero no tan directa. No, no, tan directa no. Qué buen gesto. Y le gustó y mandó ahí un mensaje que le gustaba un... Eso fue el motor que hizo volver a Norma. Nos entusiasmó, nos movió y... Y Luna Park. Total. Claro, todos los días no tocás. Lo más probable es que pareces en varios años hasta que toques en una par de vueltas. No, no, no es fácil, no es fácil. Pará, los dos minutos hará... No sé si tocaron en una par de alguna vez. La verdad que era... No me acuerdo. Es la primera, ¿no? Sí, sí, creo que... ¿Lo encontraste? Es que tengo varios. A ver si es que el Mosca tiene un WhatsApp importante. No, en realidad se lo mandó a nuestro manager, a Pablo, de Scatter. ¿Y esta es tu charla con tu manager? Sí, sí, sí. Sí, tenemos muchas... ¿Qué andan ustedes dos? Verá, 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 verá. Bueno, y mientras él lo busca, ¿y deciden a qué? ¿Agarrar todo lo que habían hecho o presentarse de qué forma? En el Centro Cultural Kirchner también van a hacer un show parecido. La presentación del disco que debemos desde el año pasado. O sea, sacamos un disco, presentamos La Plata en un teatro hermoso, sí. Quedamos en deuda con la gente de acá de Capital que nos fabricó el disco. En deuda porque le habían dado la luz, el sonido. No, quedamos en deuda. Fabricando el disco, nos presentamos el disco acá en Capital. Así que bueno, retomamos donde dejamos. Vamos a escuchar a ver cómo llegó con la invitación. Exclusivo, ¿cómo los invitamos a tocar en el Luna Park? A ver. No. No, no tenés güey. No, no. No sale. No. Hemos hecho una expectativa de nada. Fue algo así. ¡Eh, le voy a tocar en el Luna Park! ¡Vamos, Norma! ¡Eh, eh! Ahí enganchó. Ahí enganchó, ahí dijimos, listo, ya está. Ese es el contrato, se me saca. Un set más panquito, me imagino, ¿no? Para dos minutos. Sí, estamos preparando todos los temas rápidos, los temas viejos, panquis, nuestros. Chicos, gracias por haber venido. Que tengan dos grandes conciertos. El primero, 2 de septiembre. El primero es en el CSK. El viernes que viene en el CSK, en la cúpula, la cúpula. La cúpula, no. La bechina es para Sinfónico, no. Para Fito Pais. ¡Uh! Duras declaraciones. No, ya está. Tipo que sabe tocar. Y el domingo, ahí abriendo el Luna Park con dos minutos. O sea, van a tener 60.000 personas de golpe de la nada. Bueno, gracias por venir a tocar. ¿Van a seguir tocando ahora? Sí. Dos canciones. Sí, sí, sí. No acá, digo, van a decir, o se van de Luna Park y anda a cagar, no te quiero ver más. Esto es como una especie, somos una especie de pintores. Vamos, hacemos un cuadro y después vemos. Se ha transformado en eso la banda, que es algo que nosotros podemos sustentar, digamos. Bueno, y también disfrutarlo, porque lo hacen cuando quieren. Exacto, exacto. Sin presiones de ningún tipo y tratando de respetar la música, que es lo que nos une en realidad. Nos vamos a separar 10 años, a ver si tocamos en el Madison. Una de esas. Pero, antes, porque en dos años lo tiran abajo. ¿Eh? Bueno. En dos años. Sí, lo tiran abajo. Van a agrandar la estación de trenes. Pero, bueno. Y ustedes no tocan normas. Chicos, gracias por venir. Dos temas más. Muchas gracias. Pongo que vengan a su lugar. Entonces, no, gracias a ustedes. Norma, entonces, ya saben, se están ubicando. Estamos cerrando el concierto del día de hoy. Los quieren ver primero en el SSK, en el cierre de Rock Emergente. Y si no, con dos minutos en Luna Park, que seguro va a ser una gran... ¿Vamos a Taberna? ¿Vamos a Luna Park a ver a dos minutos? Sí, sí. Ok, entonces vamos con Taberna también a dos minutos. Vamos a ir un ratito antes para ver a Norma, que están cerrando hoy en el Luis Alberto Espineta. Gracias. 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 Gracias.